Gracias por ver el video. Número 2, vamos a hacer el 1, el 5, vamos a hacer la sierra de marcha del 8, van a pasar por los 1.300 metros, lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el número 6 y el 3 luchando cabeza a cabeza, 4 largos, queda el 9. Probablemente lo hace el número 2 y gana terreno abierto, el competidor número 5, van a pasar ahora por los 1.100 metros, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el 6 con el 3, el 3 con el 6, a varios cuerpos, queda el número 9, a medio cuerpo, queda el número 5. Vamos a hacerlo, lo hace el número 1 y gana terreno en el fondo, el número 8, sierra de marcha del 2, abandonaron la recta de enfrente, continúa la lucha por la vanguardia. Ahora el 6 mantiene el pescuezo de ventajas sobre el número 3, que insiste. A varios cuerpos, queda el competidor número 5, porque la metida pistola lo hace el número 9, abierto lo hace el competidor número 1, están en la mitad de codo, siempre lo está haciendo en la vanguardia, el competidor número 3 mantiene ventajas sobre el número 6, que lo hace abierto, se va arrimando los punteros en el número 5, lo propio hace el número 1, pisaron los 600, siempre el 3 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el número 5, que va resueltamente, busca el puntero, se prestan los competidores a hacer ingreso a la recta final. Lo está haciendo ahora el número 5 como puntero, mantiene ventajas sobre el número 3, se filtra por el momento de la pista en el número 9, últimos 300 metros para el disco, siempre el 5, escapa en la vanguardia, mantiene ventajas sobre el número 1, que fue el segundo lugar, más al menos lo hace el 3, últimos 300 metros para el disco, siempre lo está haciendo con lucha por la vanguardia, el número 5 mantiene pequeña ventaja sobre el 1, que va dominando las acciones ahora, 120 metros para el disco, domina el 1, va estirando ventajas sobre el número 8, y el 5 último 50 metros para el disco, siempre el 1 en la vanguardia, pocos metros, 1 con ventaja sobre el 8, no va a llegar ajustado por dentro, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!